Bueno, buenas noches. Una emoción increíble, me temblan las piernas en el escenario, pero bueno, la felicidad inmensa de poder representar esta enorme fiesta, la más grande, una de las más grandes de nuestra provincia. Muy feliz. El compromiso ahora de llevarla, de representarla de la mejor manera por todos los lugares en donde puedas recorrerla. Exactamente, el compromiso de ir en cada fiesta a la cual me inviten y llevar en alto el nombre de apóstoles y de misiones. Cuéntanos un poquito de dónde sos, para que la gente te conozca, a partir de ahora vas a ser la representante apostoleña. Soy de Jardín América, tengo 22 años y Yolanda Aquino Kuzu, que es mi nombre. Y bueno, me faltó una materia y me recibo de Martellera Pública, eso es, y trabajo en Inmobiliare. ¿Con qué te encontraste acá en esta fiesta? ¿Muchas compañeras? ¿Se hacen amistades? ¿Viviste días intensos? Sí, 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 con las candidatas las pasamos bien, nos conocimos más. La verdad que con cada candidata, linda por fuera y por dentro, una experiencia divina. Y bueno, y la fiesta enorme, hermosa. Yolanda, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu nombre? Mirá, un cosquilleo en el estómago, felicidad, llanto, de todo, pero una galería inmensa. Bueno, a mí me toca agradecer a Apóstoles, muchas gracias por hacerme sentir una más de la casa. La verdad que la atención, genial, así que muchísimas gracias a toda la gente que está detrás de la fiesta. Esperemos que se te vea de seguido, bueno, Milena va a estar acá, esperemos que... Vamos a estar las dos juntas en todas las fiestas, así que sí, me van a tener de seguido por acá.